¿Qué pasa con Doom Eternal? De uno de los mejores FPS de los últimos años. Pero es que si eso no te parece suficiente, también puedes utilizar tu propio dedo e introducirlo por el orificio del espacio que te separa del teclado y con ello pulsar la tecla para descargar la versión digital en PC. Ya sabes, por si no eres fan del formato físico. ¿Por qué hablo tanto de orificios? Por dos razones. Porque estoy perturbado y porque precisamente orificios es de lo que vas a llenar a los demonios en la secuela de este pedazo de juego. Ya pasaron varios años desde la invasión demoníaca de Marte y pese a que el Doom Slayer consiguió cargarse a la mente arácnida maestra y detener la invasión, lo peor estaba por venir. Porque parece que el infierno invadió la Tierra y ya está consumida casi por completo. Así que después de ver la contraparte de su planeta a punto de caer y con la luna destrozada, el Slayer aparece en una nave de Arjen de Nur conocida como la Fortaleza del Destino y se prepara para atormentar a los demonios una vez más junto con la ayuda de Vega. Parece ser que los sacerdotes que se mencionaron en el códice del otro juego ahora son los que dirigen la invasión del planeta bajo el mando de una criatura alienígena conocida como la Camp Maker. Y nuestro objetivo es ir visitando los diferentes puntos del universo para darle caza a los tres sacerdotes y ya de paso acabar con la amenaza Maker que se cierne sobre la Tierra. Sé que de primeras este salto temporal puede ser chocante, porque pasamos de ser abandonados por Samuel Hayden después de que nos quitase el crisol a estar en una fortaleza espacial alienígena, conocer a una especie nueva y con la humanidad estando para el arrastre. Pero no os preocupéis que al final del vídeo os explico todo el lore, pero por el momento vamos a empezar con las mecánicas. Si hay algo en lo que cambió Doom Eternal con respecto a su predecesor es en el ritmo, porque el dinamismo que tenemos tanto en el combate como en el avance en general no tiene nada que ver con lo planteado en 2016. Y eso que por aquel entonces Doom ya se consideraba muy frenético, pero es que en Eternal lo di y evolucionaron. Y no solo es cuestión de que no nos paremos ni por un segundo, es que la velocidad base del Slayer es el equivalente a la que teníamos antes con el potenciador de rapidez. Y además también podemos hacer un dash y balancearnos en ciertas barras que pueda haber por el escenario. Y no solo eso, sino que los demonios son mucho más numerosos e incluso más agresivos que nunca. Así que lo que antes era un juego rapidillo, ahora palidez ante su secuela. Dicho en pocas palabras, somos más rápidos, tenemos una mayor maniobrabilidad y el combate está más petado de enemigos. Solo con ver el vídeo de fondo creo que ya queda claro. El problema de todo esto quizás es que sacrificaron la atmósfera tétrica y todo lo relacionado con el terror. Porque vale, el Slayer siempre fue una amenaza para los demonios y siempre se notó que teníamos la ventaja. Pero es innegable que la ambientación de las instalaciones de la UAC después de que fueran invadidas por el infierno era bastante turbia. Y cada vez que nos poníamos en la piel de los trabajadores pues se notaba que lo habían pasado realmente mal. Aquí en cambio sí que se puede ver que la humanidad las está pasando canutas, pero los campos de batalla destacan más por ser súper épicos que por demostrar que estás completamente solo ante una amenaza sobrenatural. Hay a quien le pareció una mejora y quien piensa que fue un paso hacia atrás. Personalmente disfruté mucho de ambos juegos y creo que cada uno destaca a su manera. Pero dado el contexto, era muy difícil mantener el componente de terror cuando nuestro personaje es la baballaga de los demonios. Especialmente cuando lees el códice, porque si ya con el gameplay parecemos máquinas de matar, sabiendo el lore profundo te das cuenta de que somos algo bastante peor. O sea que si queremos atmósfera tétrica tenemos que nerfear al Slayer. Y si hacemos eso, la historia que plantearon ya no funciona de la misma manera. Insisto, luego lo explico bien. Pero básicamente el enfoque que está tomando Doom, tanto a nivel narrativo como jugable, va a ser de puro desmadre y dinamismo absoluto. A lo mejor si hacen un spin-off de un marine o un soldado del arc podría ser diferente. Pero si el protagonista es el Slayer, el único terror que va a haber es el de los demonios cuando nos vean acercarnos. Aparte del combate, otro cambio importante fue el del tema del parkour y el plataformeo. Porque hay muchas zonas en las que tenemos que jugar con el escenario para poder avanzar. Ya sea escalando, que es una mecánica nueva, haciendo los ya mencionados dashes, balanceándonos por las barras, disparando interruptores, haciendo doble salto, rompiendo paredes... No es un juego de plataformas, pero tiene muchas zonas que sí lo son. Del mismo modo que ni de coña lo considera un juego de puzles, pero hay algunos momentos en los que ya sea para avanzar o para encontrar un secreto, hay que darle al coco. Y esto quizás parece un poco excesivo en algunos puntos. Porque sé de gente que se saturó bastante con este tema. Pero la verdad es que pese a parecer incompatible con el frenetismo de un FPS como Doom, en realidad cuaja bastante bien. Es decir, nadie se compró Doom Eternal por los puzles ni las plataformas. Pero esos pequeños descansos entre combate y combate evitan que nos aturemos de su plato principal. Que es precisamente lo que falló en los DLCs. Porque en Ancient Gods abusaron tanto de los combates larguísimos que se me llegó a hacer monótono por momentos. En cambio Doom Eternal supo darnos dosis de acción desenfrenada con pequeños descansos por el medio para que no nos aburramos. Así que personalmente creo que lo hicieron bien. Complementando el frenetismo del combate, tenemos algunas mecánicas nuevas aparte de las que ya existían en el otro juego. Y es que como de costumbre, si usamos la motosierra para cargarnos a un demonio, conseguimos munición. Si dejamos a un enemigo tambaleándose, podemos hacer una ejecución con la que recuperamos vida. Pero atentos a la novedad. Porque ahora tenemos un escupellamas que hace que los demonios suelten piezas de armadura mientras están ardiendo. O sea que oficialmente ya tenemos recursos para conseguir los tres tipos de ítems principales. Que en el otro juego era donde más cojeaba. De hecho es que ya ni siquiera hacen falta cajas de munición ni de vida. Porque la pasamos tanto tiempo repartiendo leña que la salud y munición del slayer depende principalmente de cómo nos manejemos en el combate. A su vez las granadas también cambiaron bastante. Porque tenemos la defragmentación de toda la vida, pero luego la de absorción y la holograma se sustituyeron por una que congela temporalmente a los enemigos. Que a mi parecer es mucho más útil y se puede combinar con unas cuantas armas para sacarle todo el provecho. Por si fuera poco el cuerpo a cuerpo también mejoró. Porque pasamos de un culatazo que apenas provocaba un pequeño tambaleo a algo que se conoce como el puñetazo sangriento. Que lanza una onda de energía que hace bastante daño y se recarga haciendo ejecuciones. Como veis todas estas mecánicas combinadas con el arsenal del slayer nos convierten en una máquina de destrucción con la que ni siquiera los demonios más fuertes tienen posibilidades. De hecho la mejor parte de todas es cuando dominas el gameplay y empiezas a hacer combos imparables en donde incluso los enemigos más pesados caen en cero coma. Hay momentos en los que pulso tantas teclas a la vez que parece que estoy jugando por jugar. Pero en realidad es que de tanto combate llegas a un punto de dominio con el que enlazas una mecánica con otra y acabas usando la granada combinada con el puñetazo sangriento y el escupellamas mientras sueltas ploma bocajarro. En serio, es una sensación muy satisfactoria. Ya de por sí el juego es divertido, pero cuando alcanzas cierto nivel de habilidad es que es otro rollo. Teniendo en cuenta que ahora hay muchos más enemigos en pantalla, los desarrolladores son conscientes de que habrá gente que no se acostumbre tan rápido como otra. Así que para compensar un poco todo esto, existe un sistema de vidas con el que si exploramos bien podemos conseguir vidas extra que nos salvan de una muerte segura. Y puede que parezca que con esto facilitas demasiado el juego, pero lo cierto es que a partir de cierta dificultad son bastante necesarias. O sea que a nivel jugable están bien implementadas. Sin embargo hay ciertas zonas en las que puedes farmearlas hasta conseguir 99 y ahí sí que estarías rompiendo un poco el juego. Pero mira, al final por muy pulido que esté algo siempre hay formas de romperlo. Con respecto a los demonios creo que tenemos uno de los mejores catálogos de entre toda la franquicia de Doom. No solamente están casi todos los del anterior juego junto con alguno nuevo, sino que además también trajeron de vuelta a los originales e incluso rediseñaron a otros para que se parezcan más a su versión clásica. Por ejemplo, los mancubus son los de toda la vida, que ya expliqué en el otro vídeo que era porque había varias especies, los sims ahora tienen los clásicos pinchos en la espalda, los cacodemonios vuelven a tener pupilas, también regresaron los archbill, los elementales del dolor y los aracnotrones, que como ya comenté, su ausencia había sido motivo de queja en la anterior entrega, y en general volvieron por todo lo alto. Pero es que también trajeron a los ciberdemonios originales, que ahora nos revelan que se les conoce como tiranos y son básicamente el mismo tipo de demonio pero ahora actúan como minibosses. Y bueno, eso por no hablar de los drones maker, algunos rediseños menores en los enemigos ya conocidos, y por supuesto los añadidos nuevos. No sé cómo será Dark Ages, pero viendo el ritmo que llevan creo que van incluso a mejorar todavía más. Espero no pecar de inocente, pero lo que tengo claro el 100% es que Doom Eternal es un pedazo de juego en donde los enemigos son un pilar fundamental que lo hace realmente memorable. Y eso por no hablar de que ahora los demonios sufren un desgaste muy visual con el daño, ya que se ven perfectamente las heridas y sirven como una alternativa más visceral que actúa como una suerte de barras de vida para saber que demonios están más tocados. Además a veces nos aparecen versiones potenciadas que son más resistentes al daño, y también habrá momentos en donde por culpa de unos tótems, todos los demonios de la zona resisten más de lo normal y también se vuelven más rápidos. O sea que no contentos con la variedad y agresividad que tienen, ahora pueden conseguir powerups. Aunque bueno, nosotros no nos quedamos cortos, ya que una vez más tenemos los potenciadores de daño cuádruple, velocidad tanto de avance como de cadencia, y por supuesto el modo berserk, que como de costumbre es el mejor de todos. Sin embargo, aparte de que quitaron la invulnerabilidad, que a decir verdad había momentos en los que no venía mal, también noté que en comparación con el otro juego casi no hay potenciadores. Sí vale, a verlos hay, pero por cada tres que había en la entrega previa, ahora con suerte hay solo uno. No sé si lo escaparon porque chocan con el lore, o porque a nivel jugable los desarrolladores creyeron que no hacían tanta falta, pero bueno, que sepáis que ya no hay tantos como antes. Retomando el tema del combate y los demonios, pese a que la mayoría suponen un desafío mayor, en esta entrega tienen puntos débiles, que según el tipo a combatir podrá ser uno u otro. Por poner un ejemplo, los cacodemonios si se comen una granada quedan expuestos a las ejecuciones, a los mangubus se les pueden romper los cañones, a los aracnotrones lo mismo pero con la torreta, la balista hace más daño a los enemigos voladores, los escudos de energía pueden explotar con disparos de plasma, y así con todos. Esta mecánica de puntos débiles tuvo cierta queja por parte de la comunidad porque decían que se veían forzados a usar unas armas en específico en vez de poder jugar como ellos querían. Pero no es del todo cierto, quitando alguna excepción puntual, tú puedes usar el arma que te dé la gana, lo que pasa es que hay algunas que son especialmente efectivas según el enemigo al que estés atacando, y eso marca la diferencia entre soltar plomo a bocajarro o saber aprovechar tus ventajas para provocar bajas fáciles. Por no hablar, claro, de que aumentas la vida útil de las armas, porque en la anterior entrega llegaba un punto en el que la mitad del arsenal se quedaba un poco de lado, mientras que ahora independientemente de que usemos la versión ligera o la pesada, se le puede seguir sacando provecho. Pero vamos, que si no te quieres complicar la vida y eres más de apuntar y disparar, no hay nada que te lo impida. Los únicos enemigos que se me ocurren que son especialmente limitantes son los acechadores, porque estos demonios en concreto van con un escudo con el que te bloquean casi todo, y a menos que los ataques justo cuando se quedan expuestos, es muy difícil dañarlos. Pero vamos, aparte de que son minibosses, casi todas las armas valen, lo que pasa que aquí sí que conviene usar cierto arsenal en concreto, porque de lo contrario van a ser innecesariamente difíciles. Pero lo dicho, que por todo lo demás, todas las armas valen. Y ya que saco el tema de los jefes, los de este juego me parecieron incluso mejores que el anterior, porque aparte de toda la epicidad que desbordan las batallas contra estos, tienen unas mecánicas incluso más pulidas que separan mejor cada una de las fases. De ese modo podemos ver sus patrones de ataque, y mantendrán un nivel de dificultad balanceado para que el combate no sea injusto, pero que tampoco te den la victoria regalada. Y lo dicho, los combates contra jefes son absurdamente épicos. Creedme cuando os digo que por muy dura que sea la vida, jugar Doom Eternal te ayuda a olvidar los problemas de fuera, aunque sea por unas horas. Y una de las razones por las que este juego me parece tan inmersivo, es por el pedazo de diseño de escenarios que se marca. La entrega de 2016 clavó este aspecto, pero es que Doom Eternal superó lo que ya era un trabajo de sobresaliente. Cada nivel, independientemente del planeta, tiene una atmósfera brutal con la que diferencias perfectamente donde estás. Desde las ruinas del planeta Tierra, pasando por las instalaciones de la UAC en Marte, o el ya conocido Infierno, que como de costumbre, con cada juego que pasa, está mejor representado. Pero es que esta vez también podemos ver las ciudades de Arjen de Nur que no fueron absorbidas por el Infierno. Ese planeta del que el Slayer formó parte antaño, ahora está invadido por los demonios. Y aún así se plasma perfectamente la grandeza que tuvo, su infraestructura, la cultura argenta, y todo lo que representó aquella sociedad en su día. Y eso ya por no hablar de Urdak, que es el hogar de los Maker y una suerte de representación del cielo. El Infierno ya no es el único plano religioso, porque ahora también tenemos su contraparte. Pero bueno, de esto hablo al final, porque de verdad que hay mucho que contar. Pero sea como sea, los escenarios y ambientación de Doom Eternal están al nivel de los de Front Software. Es decir, que sin la necesidad de cinemáticas ni explicaciones específicas, te haces una idea de todo lo que pasó antaño. De hecho, todo Doom Eternal es un portento en cuanto a diseño. Porque aparte de los escenarios y demonios, se nota que quisieron homenajear a las primeras entregas. Así como en 2016 lo hicieron con los mapas clásicos, ahora metieron una estética más parecida a la de los años 90, pero con gráficos actuales. Algo así como un ¿qué pasaría si Doom se hubiera creado en 2020? Pues más o menos esto. Un juegazo de la tecnología moderna, pero que tiene ciertos toques de las entregas retro. Ya sea con los ítems, las localizaciones, e incluso algunas armas que seguro que le sonaron a más de uno. Y hablando de las armas, a nivel jugable básicamente tenemos el mismo arsenal del otro juego. Cada una de ellas con dos complementos principales que a su vez tienen mejoras secundarias. Y una vez se desbloquean todas, tenemos un desafío final con el que se consigue el power-up definitivo. Y del mismo modo también se pueden poner en el centro como en los juegos clásicos, y tener una experiencia más pensada para los nostálgicos. Sin embargo, pese a que en esencia se parece mucho al juego previo, tenemos ciertos cambios y mejoras que parchearon algunas de las mayores carencias que tenía. Empezando con la ausencia de la pistola, que pese a que está en el código fuente, todo el mundo era consciente de que no era práctica de cara al combate. Y viendo cómo es Doom Eternal directamente sería un lastre. Tú imagínate estar peleando contra estos demonios y usar una pistola que apenas hace daño. Sería terrible. En cuanto a la escopeta de combate es casi igual que la anterior, pero ahora lanzagranadas tiene una capacidad mayor antes de recargarse, y la ráfaga de disparos se sustituyó por un cañón automático que es bastante más efectivo. La super escopeta, que ya de por sí era buena en su día, ahora es incluso más destructiva, porque tiene un gancho con el que te puedes acercar a los enemigos lejanos y meterles un cañonazo a quemarropa. Aunque sí que es cierto que mejorada al máximo ya no tenemos el disparo doble de antes, que eso sí que lo eché de menos. El cañón pesado es el que tuvo los cambios más radicales, porque por una parte los micromisiles siguen exactamente igual, pero el disparo con mira pasó de ser un simple zoom a ser directamente un rifle de francotirador, pudiendo dar cañonazos más potentes que sirven para atacar mejor a los puntos débiles. El problema es que el disparo base lo siento súper lento. En el otro juego las balas iban a una velocidad razonable, pero es que ahora son demasiado predecibles, y como el demonio esté un poco lejos o se ponga a correr, acertar es complicadísimo. Sí que es cierto que te acabas acostumbrando, pero no termino de entender qué finalidad tenía ralentizar tantísimo los proyectiles de esta arma, porque por momentos llega a ser frustrante. El fusil de plasma, cuyo modelo es un calco exacto del de los juegos originales, vuelve a ser un arma intermedia que aparte del pulso eléctrico y sus respectivas mejoras, sustituyó la granada aturdidora por un flujo de energía que paraliza al enemigo y le hace daño constante, que sigue sin ser mi complemento favorito, pero desde luego es una mejora. Metiéndonos con las versiones pesadas tenemos la ametralladora Gatling, que como de costumbre hace poco daño por impacto, pero tiene una cadencia muy alta, y sus complementos serían el cañón triple, que apuesta por el daño por segundo a costa de reducir la movilidad, y luego estaría el escudo, que te permite disparar protegido y así poder arriesgarte más. Porque claro, ahora el cañón dispara instantáneamente, cuando antes tenía que rotar primero y cuando pillaba la velocidad empezaba a soltar plomo. Así que con este tema una vez más mejoraron. La balista sería la sustituta del fusil Gauss, que una vez más dispara un cañonazo muy potente pero a costa de su cadencia. Lo que pasa que en este caso el ataque potente se sustituye por un proyectil explosivo que se pega a los enemigos, y la mira de francotirador por un láser horizontal que aparte de hacer mucho daño, también puede pillar a más de un enemigo de cada vez. Y por lo que a mi respecta mejoró en todo. El lanzacohetes la verdad es que solo cambió en el diseño, porque aparte de los proyectiles normales tiene el típico disparo de ráfaga y el cohete que puede explotar en el aire. Así que mira, le dieron una estética más demoníaca, pero a efectos prácticos es lo mismo. La BFG también es prácticamente igual, pero con la diferencia de que ahora se puede seleccionar desde la propia rueda de armas, que básicamente ocupa el sitio de la pistola. Y la verdad es que lo prefiero, porque eso de que estuviera en una casilla aparte era un tanto incómodo, y ahora por lo menos podemos despejar los escenarios sin andar buscando la tecla correcta. Pero atentos a la novedad, porque complementando el arma superpesada está la de Smaker, que se desbloquea consiguiendo unas llaves específicas, y es el equivalente a la BFG pero sustituyendo el daño masivo por una cadencia muy grande pero que no sacrifica demasiado su daño por impacto. De hecho, para los que recordéis de un 64, esta sería la versión Maker de la que conocimos en su día. Porque sí, básicamente son la misma arma, pero sus nombres, aunque suenen igual, se escriben diferente. En fin, que pese a que de un 64 me pareció nefasto, la de Smaker es de lo poco salvable que tiene, así que me alegro de que la hayan traído de vuelta. En cuanto a la motosierra tenemos un pequeño cambio, y es que ahora ya no será un arma equipable, sino más bien un ataque especial, ya que como comenté antes sirve para hacer instaquil a los demonios y conseguir munición. Lo que pasa es que ahora está parcialmente limitada, ya que no puede ejecutar varones del infierno y otros demonios pesados, pero sí que es cierto que la primera carga se va recuperando automáticamente. De tal manera que si andamos escasos de munición, siempre podemos buscar demonios flojitos y usarlos para reponer balas. O sea, que la podemos usar más veces que antes, pero solo podemos ir a por demonios pequeños y medianos. Y la verdad es que hace bastante falta, porque al contrario que de un 2016, en Eternal no es tan raro quedarse sin munición, ya que la capacidad máxima está un poco reducida. Y supongo que precisamente por eso la primera recarga se recupera sola. Y ya para terminar con las armas tenemos el crisol, que se consigue ya tirando al final, y es una espada equivalente a la motosierra del otro juego, que a diferencia de la actual, sí que puede hacerle instaquil a demonios pesados. De hecho está pensada precisamente para eso. Seguramente os recuerda el crisol demoníaco del primer juego. Y no es para menos, ya que los dos crisoles son armas especiales del universo de Doom, y por el momento solo se sabe de la existencia de dos que tengan este modelo. Pero este concretamente parece que pertenece a los Sargenta, y fue blandito por el Slayer durante una de las batallas de las guerras impías. Que como siempre prefiero explicar al final del vídeo. Simplemente quedaos con que es un arma especialmente pensada para matar titanes demoníacos, y que cuando la conseguimos en cierto punto de la historia, nos sirve para despachar demonios grandes. Como veis el arsenal es prácticamente el mismo, pero con algunas mejoras y añadidos nuevos. Y además también se pueden cambiar las skins, aunque personalmente soy más de usar el modelo principal. Una vez más en cada una de las misiones tendremos una buena variedad de coleccionables, que si exploramos bien, nos ayudarán a mejorar al Slayer más rápidamente. Empezando con el propio automapa, que revela la información del escenario, para que sea más fácil moverse por él, y no dejarse ningún secreto. Después tenemos los drones de mejora, que como de costumbre, nos dan complementos para las armas para que podamos hacer disparos secundarios, y tenerlo más fácil en los combates. Lo siguiente serían las runas, que a diferencia de la entrega previa, ya no requieren un desafío para desbloquearlas, ni tampoco tienen una mejora final. O sea, que aquí cambiaron el aspecto demoníaco por la infraestructura maker, y simplificaron su rol. Pero eso sí, nuevamente nos dan habilidades pasivas, y podemos equipar hasta un máximo de 3. Sustituyendo las células de energía argent, ahora tenemos los cristales de centinela, con los que podemos mejorar la capacidad de salud, armadura y munición. Y además, por cada ciertos aumentos, se mejora la efectividad del escupellamas, que una vez más recomiendo empezar por la munición. Del mismo modo, las fichas del traje de Pretor, ahora son unos medallones que conseguimos de lo que yo pienso que fueron nuestros compañeros durante la caída de Arjen Denur, que como ya sabéis, tanto el Slayer como los centinelas de la noche, fueron engañados por los sacerdotes y encerrados en el infierno. Y como el único superviviente fue el propio Slayer, pues me imagino que estas manifestaciones son sus compañeros caídos ayudándolo desde el más allá, porque ya sabéis que esta gente tenía el poder de las apariciones, y podían hacer magia. En fin, que estas fichas sirven para mejorar nuestro traje, y una vez más, a diferencia de los cristales de centinela y las runas, en este caso las mejoras van enfocadas en cómo reaccionamos al entorno, la exploración o la efectividad de las granadas. Otro objeto importante a tener en cuenta son las fichas de mejora de armas, que como ya sabréis, sirven para aplicar pequeñas mejoras a las armas, para que a su vez se desbloquee el desafío que le da la mejora final. Y como ya pasó en el otro juego, hay más fichas disponibles de las que podemos gastar, y nos van a acabar sobrando. Y una vez más, en vez de conseguirlas por el escenario, se desbloquean reduciendo la amenaza demoníaca de los niveles. Y con esto aprovecho para comentar el cambio de los nidos sangrientos, porque anteriormente estos nidos formaban parte del combate convencional, simplemente llegabas a ciertas zonas y las despejabas de enemigos. Sin embargo, ahora tenemos combates predeterminados en cada nivel, y los nidos sangrientos están escondidos. De tal manera que cuando los encontramos, si derrotamos cierta cantidad de demonios dentro del tiempo límite, conseguiremos una ficha extra de mejora. Ya sabréis que no soy muy fan de hacer las cosas con prisa, y personalmente prefiero una horda de enemigos antes que un contrarreloj, pero por suerte la mayoría de ellos son relativamente fáciles de conseguir. Así que por lo menos no se pasaron de la raya. Pero esto no termina aquí, porque aparte del combate, las batallas contra jefes y los nidos sangrientos, hay otra forma de conseguir fichas de mejora. Y es con los portales del Slayer. Y esto es un poco más complejo, porque primero tenemos que encontrar una llave escondida, y luego completar una batalla especialmente dura en la que nos enfrentamos a demonios de niveles más avanzados. Entonces si logramos vencerlos a todos, aparte de las fichas de mejora también conseguimos una llave del Empirio, que si las recogemos todas y vamos a la fortaleza del destino, podemos desbloquear la de Smaker. Complementando las fichas de mejora y los medallones del traje de Pretor, tenemos las llamadas fichas de dominio, con las que podemos saltarnos la mejora final de un arma y no tener que hacer el desafío correspondiente, que personalmente recomiendo no gastarlos en vuestra primera partida. Más que nada porque no hacen falta y para mí es más satisfactorio hacer las cosas por mi cuenta. Pero si ya estás echando la segunda, tercera, o directamente juegas en ultra pesadilla, pues con estos medallones te ahorras todo el proceso y puedes mejorar el arma al instante. Para todos aquellos que estén obsesionados con el lore, como es mi caso y debería ser el de la mayoría de jugadores, ahora tenemos un montón de páginas del Códice repartidas por el escenario. En el otro juego la mayoría de información se conseguía jugando y muy de vez en cuando te encontrabas una tablet por ahí tirada que ni siquiera parecía un coleccionable como tal. Pero ahora sí que se tomaron en serio lo de establecer una historia y vais a encontrar páginas a tomar por saco. Así que nada, otro coleccionable más para el montón. Sustituyendo los muñequitos del Slayer, ahora tenemos un muñeco diferente para cada enemigo, que a mi parecer son más interesantes y pese a que no aportan demasiado, no dejan de ser secretos del escenario. Y hablando de secretos, también tenemos los discos de vinilo, que sirven para cambiar el tema de fondo de la fortaleza del destino, y los disquetes de trucos, que directamente nos permiten activar munición infinita, invulnerabilidad y otros trucos de los juegos de la vieja escuela. Y bueno, por supuesto, también hay otros secretos menores que ya son muy rebuscados y ni siquiera cuentan como parte de la exploración, así que imitando a la entrega previa, Doom Eternal está llena de secretos e easter eggs. Y ya para terminar con los coleccionables, tenemos las baterías de Centinela, que se pueden encontrar tal cual por el escenario o se desbloquean completando los desafíos de cada misión. Ya sabéis, haz tantas bajas con la super escopeta, ejecuta un tirano desde arriba, usa el escupellamas contra tantos enemigos... ¿Y para qué son estas baterías? Pues bien, como ya visteis antes, entre misión y misión hacemos una parada por la fortaleza del destino, que es algo así como nuestro cuartel general, y muchas de las puertas están cerradas porque les faltan energía. Y para abrirlas tenemos que colocar las baterías de Centinela. De ese modo podemos conseguir drones de mejora, puntos de traje de Pretor, skins para el Slayer o acceso a ciertas áreas que estaban bloqueadas. Es una forma de progreso que te motiva a explorar al mismo tiempo que hace más amena la transición por la fortaleza. Además de lo mencionado, dentro de la base podemos cambiar la música con los vinilos de antes, consultar las armas y los muñecos, también podemos activar los trucos en este ordenador, e incluso podemos jugar al Doom original, que a falta de los mapas clásicos nos dieron el juego entero. Por si fuera poco, también tenemos lo que se conoce como la prisión demoníaca, en donde podemos practicar contra los demonios y ya de paso probar las armas nuevas. Aunque la verdad es que yo no le hice demasiado caso. Es posible que al principio se abrume la cantidad de cosas que hay, pero la verdad es que ID Software se lo curró bastante con Doom Eternal. Sorprendentemente no tuve ningún fallo relevante más allá de alguna textura suelta, lo cual solo puede significar que me estoy saltando el evento canon y si no me falla el juego me falla la vida. O sea que esta semana fijo que pillo diarrea o algo peor. Ya veremos qué pasa. Pero dejando de lado mi suerte personal, todavía queda alguna cosilla que comentar. Y es que aparte de la campaña, tenemos un menú en el que podemos personalizar tanto al Slayer como a los demonios jugables del multijugador, y unos desafíos paralelos que la verdad importan más bien poco. Porque más allá de desbloquear skins, no hacen gran cosa. Del mismo modo también tenemos los niveles maestros, que son versiones súper difíciles de algunos niveles ya existentes, y si los completamos conseguimos skins especiales para algunas armas. Pero ya os adelanto que son muy jodidos. Luego está el Battle Mode, que en esencia sería el multijugador de Doom Eternal. Pero tal y como comenté en el otro vídeo, este tipo de cosas que aducan demasiado rápido y más pronto que tarde, los servidores se quedan vacíos y ya no se puede jugar. Una vez más repito, los juegos enfocados en single player no deberían tener multijugador. En tal caso los multijugadores pueden tener una campaña para complementar. Pero si el punto fuerte es la experiencia solitaria, el modo multijugador es una pérdida de tiempo y dinero que rara vez va a funcionar a largo plazo. Habría sido mejor que invirtiesen los recursos en otra cosa. De hecho se nota que reciclaron parte de las mecánicas en el juego principal, porque hay una parte en la que controlamos a un Revenant. Y en el multijugador ya sabéis que podemos ser demonios. Pero lo dicho, o van con todo o mejor que pasen del tema. Y ya para terminar está el modo Horda, que básicamente sería una versión mejorada del modo arcade, porque tenemos que luchar contra hordas de demonios y según qué ronda podemos tener unas condiciones u otras. Y conforme más lejos llegamos, podemos desbloquear armas nuevas, conseguir más puntos y ese tipo de movidas. Aunque la parte mala de esto es que te spoilea algunos de los enemigos de los DLCs, con lo cual se recomienda jugarlos primero, y que después de haber jugado tantísimo a Doom, no suele apetecerte jugar un modo Horda que es más de lo mismo pero sin historia. También es verdad que se echó un poco de menos el Snap Map, porque teniendo en cuenta que es el juego más reciente, pues habría estado bien que la gente pudiese crear escenarios. Pero eso se compensó a cierta medida con el reciente soporte para mods. Y es que por alguna razón, cuatro años después y poco antes de que se estrene Dark Ages, la compañía ofreció las herramientas de creación del juego para que la comunidad haga los mods que quiera. Y aunque lo agradezco, quizás es un poco tarde. ¿Dónde estaba el soporte para mods cuando el juego estaba en boca de todos? ¿Dónde estaba el soporte para mods cuando un mod se murió precisamente por no tener un soporte? ¿Dónde estaba el soporte? Mira, suficientes referencias por hoy. Vale, pues ahora llegó el momento de comentar spoilers. Y si sois de esas personas que se jugaron Doom Eternal y no entendieron un carajo porque no se leyeron el códice, no os preocupéis, que para eso estoy yo. A lo largo de la campaña nos vamos deshaciendo de los sacerdotes del infierno y llega un punto en el que la Camp Maker, que está desesperada por consumir la tierra, invoca al icono del pecado para terminar el trabajo. Pero el Slayer interrumpe el ritual y eso hace que la bestia se descontrole y vaya a la tierra sin obedecer a nadie. Así que como su mera existencia ya pone en peligro la integridad del universo, el Slayer se hace con el crisol, que como dije antes es el único arma capaz de eliminar titanes demoníacos, y después de borrar del mapa la Camp Maker y descubrir que ni eran dioses ni criaturas divinas, se va por el icono del pecado a la tierra en donde tiene una batalla final epiquísima de la que termina saliendo victorioso. Así que una vez con el titán sellado y la Camp Maker fuera de combate, la consunción de la tierra remite y la humanidad ya puede empezar la remontada. Vale, pues esto sería lo que sabe el jugador promedio de Doom Eternal. Una historia del Slayer contra los demonios, combates legendarios por aquí, cinemáticas épicas por allá y poco más. Pero mentiría si os dijera que os estáis enterando de algo, porque esto no es más que la codia del pedazo de lore que construyeron en el universo de Doom. Bien, para empezar a entender que desencadenó todo esto, tenemos que conocer la historia de Arjen de Nur. Y es que este planeta, antes de ser conocido por ese nombre, sufrió el impacto de un artefacto gigantesco que lo atravesó de lado a lado. Dicho artefacto, que más tarde pasaría a conocerse como la lanza del mundo, resultó ser el origen de las apariciones elementales, también conocidas como primordiales, espectros o los bichos que tenemos que liberar en el otro juego. Entonces, gracias a sus poderes sobrenaturales, hicieron una especie de canto con el que le dieron vida al planeta. El problema es que las primeras criaturas nacidas de su energía fueron unos seres gigantes y violentos conocidos como los ancestrales, que se peleaban entre sí y no eran muy inteligentes. Entonces, tiempo después, nacieron los Sargenta, que posiblemente son los precursores de la raza humana y los que consiguieron derrotar a los ancestrales para posteriormente dominar el planeta. A raíz de esto y gracias al poder de las apariciones, fueron capaces de formar una civilización y empezaron a adorar a sus creadores como si fueran dioses. Y a raíz de esto surgió la orden de los sacerdotes Dick para venerarlos y la orden de los centinelas de la noche para protegerlos. Sí, los mismos que salen en el otro juego. Sin embargo, después de muchos años de adoración a las apariciones, llegó otra especie alienígena Arjen de Nur, los Maker, que entre su tecnología, sus promesas para alcanzar el cielo y su aspecto angelical, consiguieron ganarse el aprecio de la comunidad argenta y que poco a poco fuesen dejando de lado a las apariciones. Todo esto se debe a que mientras que los Maker les dieron prosperidad y les garantizaron una vida después de la muerte, las apariciones les daban incertidumbre e incluso miedo. Ya que sí, tenían poder, pero no se podían comunicar directamente con ellas, ni tampoco tenían las respuestas para todo. Pero en cambio, la especie pseudo-religiosa que acababa de llegar sí que tranquilizaba la conciencia de los argenta. Entonces, bajo la tranquilidad de llegar a Urdak y vivir el descanso eterno, los Maker pasaron a convertirse en los nuevos dioses de Arjen de Nur y la sociedad vivió su edad de oro, porque mejoraron su armamento, su medicina, su tecnología en general e incluso construyeron una flota espacial con la que liberaban planetas a lo largo del universo para difundir la palabra de los Maker. Tanto fue así que la sociedad argenta pasó a convertirse en un imperio galáctico y su ejército no hizo más que aumentar mientras sus supuestos enemigos caían bajo el estandarte de los Maker. Lo que pasa es que pese a la era dorada de los argenta, la campmaker, que ya por aquel entonces era su líder, estaba preocupada sobre una impureza que provocaría la caída de la especie. Así que para identificar esa impureza, construyeron la máquina de la divinidad. Dicha máquina sería como una especie de prueba en la que solo los más fuertes de entre los argenta podían someterse. Y cuando detectasen al impuro, solo tenían que deshacerse de él para que no se cumpliese la profecía. Y es que la raza de los Maker tiene una especie de mente colmena divina con la que pueden predecir cualquier línea temporal futura en función de las infinitas variables. Básicamente están preparados ante cualquier acontecimiento del futuro para que puedan anticiparse a ello. Pero hay una constante que está presente en todos los futuros. La caída de los Maker a manos del impuro. Y ese individuo resultó ser el Slayer. Sin embargo, pasaron las generaciones y seguían sin saber nada del impuro hasta que casi cayó en el olvido. Entonces llegó el día en el que los centinelas se encontraron con el marine de Doom moribundo balbuceando y recién salido del infierno después de haber combatido demonios durante años. Puede que incluso eones. Y es que como ya comenté en el otro vídeo el marine de Doom de los juegos originales se queda atrapado en el infierno después de acabar con la madre demonio y en algún punto del futuro lo expulsaron a otra dimensión. Lo que pasa que ahora podemos ver claramente que terminó en Arjen de Nur. Entonces siguiendo las costumbres los Argenta le permitieron luchar en el coliseo para demostrar su valía y si resultaba ser digno de sus filas podría formar parte de la infantería y conquistar mundos en nombre de los Maker. Sin ser un centinela de la noche pero pudiendo por lo menos ser la carne de cañón. Lo que pasa es que al oírle hablar sobre los demonios y el infierno la campmaker se interesó por él y pidió a los Argenta que aprendiesen su idioma e investigasen sobre ello porque parece ser que pese a su expansión galáctica y la casi infinita sabiduría de los Maker no conocían la existencia del infierno. Entonces después de varios años se terminó la era dorada y comenzó lo que pasarían a conocerse como las guerras impías que seguramente será donde se ambiente Dark Ages porque tal y como indica el nombre los demonios encontraron Arjen de Nur y empezaron una guerra interminable contra los Argenta que consumió los recursos de ambos bandos y se expandió por todos sus dominios. Y es que haciendo referencia a la religión cristiana así como Urdak representaría el cielo su contraparte es el infierno ambos planos en guerra y separados por todo el multiverso ya que parece ser que pese a que existen diferentes tierras y demás planetas solo hay una dimensión para los Maker así como también solo hay una para los demonios. Como veis el lore de Doom es más complejo que la hostia y vosotros pensando que viendo las cinemáticas os ibais a enterar de todo pero no os preocupéis que yo hice lo mismo la primera vez. En cualquier caso durante las guerras impías los Argenta descubrieron que los demonios tenían una fuente de energía que rivalizaba con la energía centinela de las apariciones. Porque sí pese a que los Maker son sus nuevos dioses los centinelas de la noche seguían usando la energía de los primordiales. Parece ser que la esencia demoníaca tenía el potencial para destruir la vida así como crearla y como eso no pasó desapercibido para la Camp Maker empezó a interesarse por ella. Y es que los Maker así donde los ves tan omnipotentes e inmaculados son una especie que fue creado por una entidad divina conocida como el Padre. De esta entidad sabemos más en los DLCs pero básicamente sería el dios de dioses el creador de todo y para colmo hay una cinemática en la que supuestamente dicen que es Vega pero antes de quedarte con el culo torcido con todo esto vamos a centrarnos en lo que sabemos por el momento. Después de que el Padre hubiese creado a los Maker estos le consultaban todas sus dudas de la misma manera que los Argentas se las consultaban a ellos. El problema es que cierto día durante las guerras impías un ser afín al que más tarde conoceremos como Samur Maker robó la esencia del Padre y desde entonces el edificio del Luminarium que es donde los Maker adoraban al Padre quedó vacío. Pero eso no es todo porque a pesar de ser una raza muy longeva después de cumplir 10.000 años sufren un proceso conocido como la transfiguración que degrada sus capacidades físicas y mentales hasta que mueren voluntariamente para luego resucitar asociados al Padre y así formar parte de la mente colectiva. Todo esto siempre funcionó perfectamente porque los Maker elegían al próximo Khan para que los dirigiese y para cuando transfiguraba pasaba a formar parte de la singularidad para que tanto sus conocimientos como los de los anteriores Khan se trasladasen al siguiente. Algo así como un bucle donde se reciclan los conocimientos pasados y técnicamente todos viven eternamente muriendo y renaciendo en cuerpos de otros. El problema es que desde el robo de la esencia del Padre ya no pueden elegir un nuevo sucesor y la Khan Maker que es la actual gobernante no puede ser sustituida por nadie más. De tal manera que si transfigura la especie Maker se acabará extinguiendo. Y esta información es precisamente la que explica por qué los Maker están asociados con el infierno y se pasan todo el juego intentando asimilar la tierra. Porque resulta que durante las guerras impías para cuando supieron de la energía demoníaca parece ser que la Khan Maker descubrió una forma de combinarla con la energía de las apariciones y con ello crear la famosa energía Argent. Y precisamente esa energía que ya comenté en el otro vídeo que es el epicentro de la saga es la que puede evitar la transfiguración de los Maker y por lo tanto preservar la especie. Es decir, que ahora que no pueden resucitar dentro de la conciencia colectiva lo máximo a lo que aspiran es a posponer la transfiguración con energía Argent. Básicamente parece ser que tras el descubrimiento de la esencia demoníaca la Khan Maker empezó a tomar decisiones moralmente cuestionables. Pero no nos adelantemos porque antes de la traición de los Maker pasaron unas cuantas cositas. Y es que como dije antes con la llegada de los demonios los Argenta investigaron la energía demoníaca por órdenes de la Khan Maker. Y la orden de los sacerdotes Dick que por cierto por aquel entonces eran los tres que estaban intentando entonces al tener semejante fuente de poder en sus manos empezaron a crearla por sí mismos y a consumirla como si fuera un elixir de la vida concediéndoles vitalidad fortaleza la capacidad de usar magia oscura y evitar las enfermedades. El problema es que conforme iban consumiendo esencia demoníaca se notaba como se corrompían poco a poco y esto produjo ciertas dudas dentro de la sociedad Argenta. Por una parte aquellos que eran fieles a los Maker siguieron beneficiándose de la esencia y obedeciendo ciegamente sus órdenes y por el otro los centinelas de la noche antaño fieles protectores de las apariciones prefirieron mantenerse al margen de esa nueva fuente de energía y seguir luchando únicamente con la energía centinela de sus antiguos dioses. Sin embargo la combinación de la energía centinela demoníaca la recién descubierta energía Argent y la tecnología Maker llevaron a los Argenta a un nivel de poder militar que prácticamente tenían la guerra ganada contra el infierno llegando incluso a hacer incursiones a su propia dimensión y ganándoles terreno poco a poco. Paralelamente puesto que el marine de Doom era el único que conocía el infierno y demostró más que de sobra su determinación en el Coliseo los centinelas de la noche hicieron una excepción dentro de sus propias costumbres y le permitieron formar parte de la orden. Y pese a que al principio había dudas en cuanto vieron cómo luchaba en el infierno no tardó en ganarse el respeto de todos hasta el punto de convertirse en su líder cuando después de una batalla encarnizada el marine consiguió matar a un titán con el crisol argenta que tenemos en el juego. Y es que fue precisamente en ese conflicto cuando el ya mencionado Samur Maker antes de robar la esencia del padre y desaparecer para siempre lo metió en la máquina de la divinidad sin el permiso de la Khan y le otorgó los poderes sobrenaturales con los que a partir de ese momento pasaría a conocerse como el Slayer. Y es que después de esa batalla pasó de ser un humano a un semidios. Porque efectivamente el protagonista actual de Doom tiene poderes divinos. O sea que Samur Maker fue el famoso serafín que le dio los poderes al marine y la muerte del titán a manos del Slayer lo convirtió en el líder de los centinelas de la noche. Pero la felicidad duró poco porque durante una de las incursiones centinelas en el infierno descubrió que la Khan Maker los había traicionado y que todos estos años de guerra fueron una mentira. Porque mientras que Argente y Demonios luchaban incansablemente año tras año la Khan Maker construía fábricas que producían energía Argent con mano de obra esclava. O sea que mientras que por un lado luchaban para distraer la atención por el otro todos aquellos esclavos Argenta junto con los demonios construían fábricas de Argent que enviaban energía a Urdak. De ese modo la Khan evitaba la transfiguración y los demonios podían acceder a los mundos que conquistaban los Argenta. Porque es que además se vuelve a reiterar que en el infierno existe un señor oscuro que lo gobierna todo. Y en este punto de la historia la Khan Maker hizo un pacto con él que básicamente consistía en energía Argent a cambio de mundos para conquistar. ¿Y por qué esa obsesión de los demonios por conquistar mundos? Pues porque ellos también los necesitan para subsistir. Porque resulta que la esencia demoníaca que estuvieron consumiendo los Argenta todo este tiempo en realidad eran las almas torturadas de los mortales que caían ante las hordas infernales. Argenta incluidos. Y esas mismas almas si se las trataba con energía centinela se convertían en energía Argent. Una fuente muchísimo más poderosa que combinaba lo mejor de ambas. Para colmo los demonios se reproducen de una forma peculiar. Y no, no consiste en Satanás apareciendo con un miembro de dos metros y pidiéndote que te agaches. De hecho diría que es incluso peor porque como ya dije utilizan las almas torturadas de las víctimas para consumirlas y así hacerse poderosos. Pero una vez extraída al alma la carcasa vacía que una vez fue su cuerpo se acaba convirtiendo en un nuevo demonio que pasa a formar parte de sus filas. O sea que para ellos es un dos por uno. Conquistan, consumen almas y nacen nuevos demonios. Pero es que además todo esto está relacionado porque los nidos sangrientos más allá de formar parte de una mecánica de juego son una especie de totems que sirven para invocar portales y así facilitar las conquistas. Y los propios invocadores del juego previo pueden lanzar ondas de Arjen que convierten personas en demonios. De una forma o de otra todo está relacionado. Pero sea como sea el proceso de extraer un alma que anteriormente llevaba eones enteros ahora se puede acelerar con la energía Arjen ya que los Maker fabricaron un catalizador que podía acelerar el proceso. Y como ya expliqué gracias al pacto ambas especies salen beneficiadas. Porque mientras que los Maker evitan la transfiguración con la energía Arjen los demonios pueden reproducirse más rápidamente para seguir consumiendo las almas de los caídos. Y mientras tanto Arjen de Nur se las pasa perdiendo tropas en una guerra falsa. Sin embargo para cuando los centinelas descubrieron el terrible secreto tras la energía Arjen lo que en un principio fue una división de ideales se convirtió en una guerra civil. Porque incluso después de contárselo a todo el mundo algunos Argentas estaban tan obsesionados con la energía demoníaca y el poder del Argent que incluso sabiendo que torturaban a los suyos para extraer las almas no les importaba. Entonces inevitablemente estalló la guerra entre los centinelas de la noche y los Argentas fieles a la Camp Maker. De hecho los acechadores que un día fueron aliados del Slayer y los demás centinelas. Pero sea como sea Arjen de Nur se sumió en otra guerra. Pero esta vez una guerra entre hermanos que llegó a durar años. Hasta que llegó el día de la traición. Porque cierto día los sacerdotes Dick que por aquel entonces no estaba del todo claro que estaban con los demonios engañaron a los centinelas de la noche diciéndoles que podían acabar con el infierno con un ataque final y ya de paso cortar el flujo de energía Argent hacia Urdak si hacían una incursión en un punto concreto del infierno. Pero todo esto fue una encerrona porque una vez que los centinelas cruzaron los portales no fue todo porque además de esto también convencieron a un alto cargo de los Argenta para que les abriese la puerta del templo de las apariciones y que así los demonios pudiesen secuestrarlas y llevárselas al infierno para producir Argent. Y viendo lo que pasó en el otro juego es evidente que lo consiguieron. Pues bien resulta que ese traidor al que por cierto conocemos durante la historia y se llama Valen había perdido a su hijo en batalla y los sacerdotes lo atormentaron con imágenes en las que era torturado en el infierno y bajo la promesa de resucitarlo a cambio de abrir la cámara el comandante Valen cedió y traicionó a los suyos. El problema es que los sacerdotes no solo no le devolvieron a su hijo sino que lo resucitaron en forma del icono del pecado para usarlo como un arma definitiva que zanjó la guerra de un plumazo. Porque con el grueso de sus tropas siendo masacrado en el infierno privados de la fuerza de las apariciones por culpa del traidor y aún por encima con el icono del pecado devastándolo todo la interminable guerra entre el infierno y Arjen de Nur terminó con la victoria demoníaca y con la orden de los centinelas de la noche extinta. El resultado de todo esto fue un Arjen de Nur parcialmente absorbido por el infierno y habitado tanto por demonios como por los fieles a la campmaker. Sin embargo en el infierno quedaron dos supervivientes. Uno de ellos es el propio Valen que arrepentido por sus actos se exilió voluntariamente en el infierno. Y el otro es el propio Slayer que si ya era duro cuando solo era un marine ahora que es un semidióse podría decir que no está encerrado con los demonios sino que los demonios están encerrados con él. Y después de esto pues ya os conté que tras muchos años de cacería y tormento hacia los demonios consiguieron derribar un templo encima del Slayer y lo encerraron en un sarcófago. Y no fue hasta que la UAC lo encontró muchos años después y se lo llevaron a Marte que su historia se quedó en stand-by. Por suerte para los demonios claro. Vale pues dicho esto solo me queda explicar qué tiene que ver la Tierra con todo esto. Ya para empezar la invasión demoníaca tanto de la Tierra como de Marte estaba planeada antes incluso del anterior juego ya que Olivia Pierce estaba en contacto con un sacerdote de la Orden Dick y la invasión de Marte era el primer paso para la asimilación total. De hecho los Argenta ya visitaron la Tierra hace millones de años. Parece ser que construyeron una base en el Ártico y se tuvieron que enfrentar a unos bichos conocidos como Hagadones que según tengo entendido son los cazadores infernales antes de que los modificaran cibernéticamente. O sea que no sería raro que en el futuro veamos dinosaurios demoníacos como tampoco sería raro que los Argentas sean los precursores de la raza humana. Supongo que a la larga nos irán confirmando cosas pero por el momento solo hay conjeturas. En cualquier caso los Argentas ya sabían de la existencia de la Tierra desde hace mucho tiempo y para cuando los sacerdotes la pusieron en su punto de mira no tardaron en invadirla. Porque sí el Slayer liberó a las apariciones se cargó a la mente arácnida maestra y cortó la invasión de Marte. Pero después de que Hayden lo hubiese desterrado la UAC siguió los pasos de Olivia y una vez más les abrieron las puertas a los demonios e incluso los modificaron cibernéticamente para darles todavía más poder a su ejército. Porque como ya sabéis muchos de sus empleados son sectarios que adoran a los señores infernales. Entonces mientras que el Slayer buscaba la fortaleza del destino para venir a la Tierra el planeta ya estaba consumido en un 60%. Y los pocos líderes mundiales que quedaban con vida organizaron lo que se conoce como el Ark que actualmente es lo más parecido en Orden Mundial y la última resistencia de la raza humana. Por suerte para ellos cuando toda esperanza parecía perdida llegó el Dr. Hayden con el Crisol y se las apañó para sintetizar energía a Argent a partir de él. Porque recordemos que tras la destrucción de la Torre Argent la Tierra perdió su principal y mayor fuente de energía. Pero ahora gracias a Hayden pueden volver a desarrollar tecnología avanzada. Tanto es así que Samuel no tardó en convertirse en el líder de la Alianza Mundial y contraatacó a los demonios con un ataque masivo. Pero parece ser que se vino muy arriba porque la operación fue un fracaso absoluto. Y después de esto el Ark malamente pudo recuperar los restos de Samuel junto con el Crisol. Y fue en ese momento cuando toda esperanza estaba perdida que el Slayer cuya fama le precedía y era adorado por muchos como un dios salvador llegó a la Tierra en la fortaleza del destino y torció todos los planes del infierno despachando a los sacerdotes a la Campmaker e incluso el mismísimo icono del pecado. Y la historia continúa con Ancient Gods en donde ya metemos por medio al Señor Oscuro el origen del infierno y muchas más cosas sobre Arjen de Nur las apariciones y todo lo ya contado. ¿Qué? ¿Seguís pensando que Doom no tiene historia? Pues para cuando salga de Arcades ya sabéis todo dios al leer el códice. Por todo lo demás pues no hay nada que pueda comentar que no haya quedado claro. Tenemos un juegazo súper dinámico con unos graficazos que no envejecen una banda sonora de la hostia y que jugarlo motiva a cualquiera incluso en sus peores momentos. Si ya jugasteis Doom Eternal os invito a echarle un ojo a su lore profundo y si no lo hicisteis no sé a qué estáis esperando porque esta saga va camino de ser uno de los mayores referentes en la industria del videojuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!